... Sí, en realidad este chico estaba a la salida del boliche y anteriormente había habido una discusión entre dos muchachos también en otro boliche donde uno de ellos había sido herido. El comisario este que está denunciado acá, el señor Carlos Román Suárez, ese es el comisario de la localidad de Ranchillo, vino y efectivamente le pegó un culatazo, lo tiró, lo noqueó en el suelo y le hizo dos disparos con la itaca. Al quedar este chico noqueado lo llevaron a la casa, los familiares, después lo llevaron al hospital de Ranchillo y bueno, el pueblo antes de ver esa injusticia fue a la comisaría cuando el chico estaba ya en su casa y en el hospital para curación, más aún hoy día a la mañana lo vio el médico forense determinando la incapacidad que tiene Medina. Sí, formalmente se hizo la denuncia por lesiones, tentativa de homicidio. Sí, en realidad este comisario le fabrica, digamos, una denuncia en contra de Medina, la víctima de él, ¿no es cierto?, para tener un justificativo de por qué ha procedido así, cuando en realidad si hubiese procedido correctamente lo lleva a la comisaría y no hace falta que lo lesione de esa manera. Sí, mi hijo, el comisario, lo hace como autor del hecho del cual él no ha sido. Y de hecho, cuando él estaba por ahí a la casa, en la puerta del boliche, lo vea el comisario que pega un salto y le pega un culatazo. En eso lo tira al piso, cuando iba cayendo le pegó otro. Y ahí los amigos de él lo llevaron para la casa, inconsciente, y ahí la gente que estaba ahí, dice que han ido a la comisaría, a Pedreales, pero mi hijo no ha ido en ningún momento para ahí. Yo eso puedo asegurar porque mi hijo estaba inconsciente en la casa. Claro, por abuso de autoridad en el cual mi hijo no ha estado. Y le demandan porque, diciendo que él lo ha herido a un muchacho que había visto otra pelea anteriormente, y en el cual no es verdad porque el padre y la víctima saben quién es el que le ha pegado y están declarando, incluso el muchacho me ha dicho a mí, el padre, no, él sabe quién es el que le ha pegado, sabe. ¿Y por qué no lo detienen al agresor y van y lo detienen a mi hijo? ¿Fugado al verdadero agresor? El agresor está fugado. Y mi hijo ayer, si estaba en la casa, en la forma en que entraron los policías, como un grupo comando, han hecho un allanamiento en el cual a mí me dijeron que tenían una orden de allanamiento en la cual yo no lo ve. Encima un poco me tratan un poco mal a mí, después se vienen a ratificar de que lo disculpen porque no saben cómo es la familia que vive ahí, así que ellos entran así y después quieren pedir disculpas cuando a uno lo hacen sentir mal. Y mi mujer está enferma. ¿Corrupción policial? Pero totalmente, eso se descarta. Totalmente se descarta, es una persona muy agresiva. Yo no lo conozco, el comisario, no lo quisiera conocer tampoco, porque, no sé... ¿Amenaza? De parte del comisario, hacia nosotros. Y amenaza, le dicen que mi hijo es un asesino. No, ¿cómo es eso? Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Con nada de lo que lo acusa el comisario tiene que ver mi hijo. Yo, inclusive, si fuese verdad que mi hijo ha hecho esto, yo lo llevo a la comisaría. No espero que venga a hacerme semejante atropello en la casa, con mi familia que está ahí, no. Con mi mujer, incluso han entrado a la casa de mi yerno. También a buscarlo al hijo de él que también está acosado de esto, lo hacen hasta los chicos. Son chicos chiquitos, tienen 7, 8 años. No puede ser que hagan esto en el pueblo. ¿Usted tiene miedo? Y toda la gente está atongresada con ese comisario, no sirve. Yo no lo quisiera conocer, la verdad, te digo honestamente, no lo quisiera conocer porque yo soy hombre y no sé cómo relacionar, pero ante todo le pido a Dios siempre que voy a la iglesia, estoy, que me calme. Bueno, también se le ha armado una causa. También la misma causa que está él, el chico de él, el comisario le ha armado también como partícipe de la agresión a este chico. Y él tiene testigo porque ese horario se encontraba trabajando en mi panadería, que él entra a entrar a las 4 de la mañana hasta las 8 que terminan de hornear. Y así que es imposible que haya estado él ahí, así que no sé por qué el comisario ha armado eso. Y además otro chico más también, creo que son 3 que le ha armado. Medina, Alvaracín y creo que Cignero, algo así. Claro, nosotros queremos hacer hincapié en esto de que... ¿De qué lo acusan? De abuso de autoridad, es un tipo corrupto, coimero, que a todo el mundo, yo hago traer leña, que a veces hago con cupo, va, manda a los policías, se controla y tengo todas las cosas reglas, pero aún así molesta. Y es un borracho, eso me consta porque me gustaría que el jefe de policía, Sánchez, que se lo ve como una buena persona, le hiciera un control sorpresivo de alcoholemia para ver si uno miente o no miente. Y eso, y además que, como dijo el señor Medina recién, el abuso que tuvieron anoche y el allanamiento fue terrible, porque yo pienso que para eso tiene que ser guerrillero una persona con 40 personas y 10 vehículos, un operativo grande, han entrado a la casa de mi nuera, hicieron asustadas a mis nietitas, que todavía están aterradas, pobrecitas. Hicimos una denuncia acá en la Astenia, la declaración de Astenia, por el abuso también, que el operativo, cómo lo han hecho, un abuso total. Inclusive yo cuando fueran a mi casa, le pedí que se identificara o me dieran un aborto que tenía y no me sabían dar. Ahora se encuentran detenidos, sí. ¿Cuál es la causa que se le dio? Es lo mismo de agresión, tentativa de muerte hacia el chico este que le digo, que el verdadero... ¿El hombre era Julio Acosta? Claro, Julio Acosta, el agredido, claro. Y somos vecinos de ahí, que inclusive el padre, él dijo que no, que sabe que no son los chicos estos. No más que el comisario le había intimado que también que diga y los acuse al padre, que los acuse a tus chicos. ¿Ustedes han recibido amenazas? Y sí, si uno nos siente como ser anoche, nos sentimos perseguidos, somos gente de trabajo, nosotros tenemos una pequeña panadería y nos sentimos perseguidos y al contrario, desprotegidos a la vez porque no hay, digamos, seguridad, hay muchos robos y la policía en eso en sentido no hacen nada. Se ocupa, en vez de cuidar la comedia de los chicos que van al boliche, le van a pegar. Y encima, bueno, no hay respeto para nada, porque no es un hombre que se hace respetar. Al contrario, da una mala imagen. Como autoridad, yo pienso que las autoridades más tendrían que tomar cartas en esto porque no pueden tener a una persona así en el cuadro policial porque es un mal ejemplo.